¡Placero! 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 Tengo que decirte que vives solo en mí En cada momento, día y noche azul Y si estoy hablando en vano Y si estoy hablando mal Ahora ya no importa nada Lo que quieres termina ¿Y cómo dices a Luis? ¡Placero! 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 Y el grito de los hinchas de River Los hinchas de Boca Y el tema fuerte, el tema fuerte El grito de los hinchas de Los Tlayeros Cuidado, mano arriba, mano arriba, mano arriba Estoy pensando cómo puedo hacer para verte Las horas pasan y tu encuentro se me hace largo Estoy pensando cómo puedo hacer para verte Las horas pasan y tu encuentro se me hace largo No aguanto por mucho tiempo y salgo a buscarte Y sabes qué, mi amor, sabes qué Es tu amor que me domina, me hace soñar de... ¿Cómo dice? Es por el tema que me tengo a ti Mira ahí, mira ahí Lo que estuve esperando alguna vez Solo espero tenerte y poderte amar para siempre Voy a pelear por tu amor, no es lo que cueste Oye, mi vida Es por este tema que te encontré Solo Lo que estuve esperando alguna vez Solo espero tenerte y poderte amar para siempre Voy a pelear por tu amor, cueste lo que cueste Voy a pelear por tu amor, cueste lo que cueste Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Ahora gente es el de capital Y el grito de las mujeres solteras bien fuerte, mi vida Escúchame Estoy tan solo y siento que ya no te tengo Las horas pasan y no sabes cuando te extraño No aguanto por mucho tiempo y salgo a buscarte Y es tu amor que me domina, me hace soñarte Es ponerte de magia que te encontré Lo que estuve esperando alguna vez Solo espero tenerte y poderte amar para siempre Voy a pelear por tu amor, cueste lo que cueste Es ponerte de magia que te encontré Lo que estuve esperando alguna vez Solo espero tenerte y poderte amar para siempre Y yo por ti voy a pelear por tu amor, cueste lo que cueste Voy a pelear por tu amor, cueste lo que cueste Y el grito de las mujeres para toda la gente de los veleros salida Bueno, vamos arriba Y las manos arriba, las palmas arriba Bueno, vamos arriba Vamos para toda la gente de San Luis Capital Con mucho cariño Para la gente de San Juan, la gente de Mendoza San Martín, Mendoza Vamos Iván Vamos Capu Solo Es ponerte de magia que te encontré Solo Lo que estuve esperando alguna vez Solo espero tenerte y poderte amar para siempre Voy a pelear por tu amor, cueste lo que cueste Hoy, mañana y siempre Voy a pelear por tu amor, cueste lo que cueste Y el grito de las mujeres arriba Voy a pelear por tu amor, cueste lo que cueste Mi amor Las palmas arriba, las palmas Y las palmas arriba, las palmas, las palmas Palmas, 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 palmas Palmas, que palmas, que palmas, que palmas Y el grito de las mujeres playeras Porque nada quedará ante tu Dios, mi vida Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más, no, yo que en ti pensaba Y como dices a Luis Nada quedará ante tu amor, cueste lo que cueste Y como dices a Luis ¿A qué? No hay más, no, yo que en ti pensaba Nada quedará, tu piel de alugo Nada quedará, ni las ganas de hablar A vueltas cerradas Se hace parte hoy mi habitación Vuelvo solo a caminar Tú me odias por reconocer Que lo nuestro se acabó No hay más, no, el tiempo a veces mata Nada quedará, ni las ganas de hablar A vueltas cerradas Nada quedará, ni las ganas de hablar A vueltas cerradas Y el grito de la mujer detallará Y el grito de la mujer detallará Y el grito de la mujer detallará Nada quedará, ni las ganas de hablar A vueltas cerradas Y el grito de la mujer detallará Acelerando mi moto en silencio Voy por las calles y recuerdo Cuando las luces de nuevo entendirán Y cuando el viento despeina mi pelo Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo Y acelerando mi amor yo recuerdo Velocidad, ayúdame para olvidarla Porque esta vida siempre entraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Y no puedo estar sin un camino donde hallar La amada mía tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Oiga mi vida Cuando este mundo se cansa Y mi campera me abriga del viento Siento su voz que me dice que quiero Y acelerando yo recuerdo Cuando las luces de nuevo entendirán Y cuando el viento despeina mi pelo Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo Y acelerando mi amor yo recuerdo Velocidad, ayúdame para olvidarla Porque esta vida siempre entraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Y no puedo estar sin un camino donde hallar La amada mía tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Y el grito de las mujeres caerás arriba Velocidad, ayúdame para olvidarla Porque esta vida siempre entraña ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Y no puedo estar sin un camino donde hallar La amada mía tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y no puedo estar sin un camino donde hallar El grito de las mujeres caerás arriba ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás!